La vaquita buena, la vaquita mala, que la leche merengada, es del rabo se la saca Hola, saludos a todos los que hacéis bocadillos sin pan, que tal estáis, sobrenillos, que tal estáis cabrones Vamos a hacer una partida con el War Queen de Jungle, vale Ya lo traje en top, en su modo tanquerino, el cual está muy muy bien Y bueno, vamos a sacar una build en la jungla, que también toca Vamos a empezar aquí en el red, creo que es bastante mejor empezar, si me ayuda la pajera mejor Y bueno, voy a jugar con una build de críticos, que tengo en mente Y puede funcionar bastante bien, vale, voy a usar el ítem de críticos que da el salto Porque así podré tener mucho más rango para cazar a la gente con el combo Incluso meter el combo y luego si flashear o algo, chasear con eso y pegar el stun igual Esto pega 84 y esto pega 65, pero realmente te quita daño la Q porque te quitas un golpe Así que se le da cuenta pillarse de primera la Q, me acaban de guardear Quizá debería haberse quedado a ayudarme la pajera, como vengan ahora aquí dos tías No voy a gastar la Q, no voy a gastar la Q por si viene Pues si viene le pego un puñetazo en cada teta, lo dejo tibio Hostia, me voy a perder mucha vida, eh Es que no quiero emitear a este bicho, tío Vale, voy a dar la vuelta por aquí para que no... Para que no sepan dónde he ido, aunque bueno, se lo pueden oler Venga, bueno, pues lo he dicho, voy a jugar con el ítem de críticos que da el salto Voy a jugarlo con las Navori, ya sabéis que da CDR por cada crítico que pegas Voy a tener que emitear, no quería emitear aquí He perdido demasiada vida en el red, tío He perdido demasiada vida en el red por el guard que me han puesto, eh, pero bueno Y a ver cómo me lo monto Ah, voy, voy, el pa' abajo Me iba a quear, eh, no sabía muy bien qué iba a hacer, pero... Ahora creo tenerlo claro, sobrinillo, vámonos, vámonos Pues tendré, supongo, ya pa' Vamos a hacerme este Me acabo el buffo Hostia, es que me he visto en la situación Al perder tanta vida en el red, si me va aquí ahora pierdo demasiado tiempo Pero puedo hacerme esto ayudándome del smite y me hago el cangrejo Y si puedo hacer eso y hacer un ganqueo, vamos, vamos medialamente bien Hemos salvado los platos, eh Es complicadísimo jugar el vaco El vaco la jungla, una mierda, el golfo, no... No metáis unos arranques con él, porque lo haga yo O sea, el tío va a ríes de otro mundo y juego a este campeón a un nivel de Dios Pero lo normal si juegas un banco jungla es que te vayas a la mierda, eh Y intentes la partida Esa, eh, así le quitamos eso Vale, y esto es mi puto nivel 3, menos mal, ya me tocaba, eh Vámonos Esa es Prueba que tengo un red que me ayuda Vale, la gracia es que el ítem de jungla, eh, el ítem de críticos tiene el carcaj Ese que hace que pegues más, eh A los bichos por básico y eso me ayudará bastante si lo puedo pillar Vamos, minifera, estoy con minifera duro, eh Vale Le caliento un poco el hocico, ha gastado el charco, eh Bueno, lo ha gastado todo, de hecho Cuidado, eh Cuidado, pajera, que te va la oveja Con cara de borracha, cuidado, eh Vale, no tiene nada Este tío está muerto Sí, hombre, sí ¡Bum! ¿Qué te ha pasado, mosquitos? ¿Qué te ha pasado, mosquitos? Hostia, como se flasheó el minifera, eh Qué huevo le echa Así me gusta, coño Así da gusto banquear a la gente ¿Cómo lo ha aparecido ahí del punto ciego con el flash, eh? No tuvo nada que hacer ahí el mosquito Pobre tico mío No se espere una vaca tan rápida, eh ¿Qué buenísimo con este campeón? Vale, pues mira Mejor de lo esperado Hemos podido aguantar sin banquear la primera Hacer los buffos Ahora no hemos sacado la kill Y lo bien que me viene a haberme llevado yo la kill No lo imagináis, eh Bueno, nivel 4 Está bien, está Hostia, esto no ha venido de putísima madre, eh Uy, qué bien No, espérate Me voy a hacer el carcaje ese, tío Esto, eh Porque es que aparte de daño y velocidad Como veis te da 20 de daño físico extra a los monstruos Y eso es buenísimo Porque con eso ya los farmer hay tan tan lentos, ¿sabes? Así que vamos a esperar a hacernoslo Eh, que si os vais fijando Voy intercalándola, eh Con la Q, ¿vale? Para que nunca deje de drenar en área la vida Porque si no sufres mucho y además farmeas más lento, eh Lo haces así y más o menos te vas a apañar Mejor Ahora aquí lo tengo La gente tiene que flipar Cuando vea una alistar Por ahí tocando la campana Y pegando criticazos, eh Que los críticos de alistar de hecho mola Vámonos, vámonos Ahí, ahí Castigar Castigar a la pincha oveja El zag El zag, el zag support se está viendo Y toca la polla ese cabrón O sea, es durísimo, eh Y apoya los banqueos muy bien Hay que tener cuidado Uy, como se nota el basiquito, eh Uy, como se nota el basiquito Como pega, chaval Hostia, esto le va de puta madre, eh Fuera, fuera coña Sobrinilla Esto le va y le va bien Que le va a saltar el zap Pero cien por cien, eh Cuidado que se va a estar tirando Míralo Si es que lo sabía yo soy elistísimo Hostia, que me flas tiró el hijo de puta Que me flas tirado, pinche rubia Está muerto, eh Dale, Jinx, a mí ¿Esta, eh? Ah, no lo hacemos, no lo hacemos Buenísima, coño Flaseado bien el Ezreal, eh Estuve yo esperando su E Para no fallar Para que el combo no me lo esquivase Y tiró la E Cuando le tiré el combo tiró el flash Y me lo esquivó, eh Pero bueno, ahora sí ha salido de puta madre Doble kill para la niñata Y eso es super war Mejor La vaca borracha, señor Este personaje me hace feliz De toda la vida Nada más que está aquí en escrito, eh Aquí ya Qué lástima Casi le ha pillado con las manos en la masa, eh Bueno, la La gracia de este campeón La jungla, o sea La única forma de que sea viable Es esta, eh O sea Farmear lo justo, gankear mucho Y Como los gankeos sí que son muy fuertes Y sale bien Pues le ayudas a posear Te llevas tu parte de experiencia Y Te vas manteniendo a base de eso ¿Entendéis? Vamos a ir con VT Vale, vale La ratilla de Alkaida ya va volando, eh Bueno, la kill me la he llevado yo El minisfero Es main gitánico Pero juega bien, eh Juega bien a la ratilla La juega bastante Se la marca Y un guantazo a cada pajarillo de estos Y choquey Y choquey Y choquey Bueno Limpio Limpio como podogolfo No le pitáis mal A la vaquita que no puede ir De hecho ya digo que Estoy notando un montón El carcaje este, eh Así No, no La otra esa De abajo arriba Los huevos Ahí En las bolas En las bolas Esas son las que le duelen O sea, os fijáis Le pega 10 más Cuando le pega así, eh Fijaos vosotros Que Dale para atrás vosotros Que podéis Hostia Mira con la lluvia Cuchillas Como la pongo Está muerta Dejar el repuesto ahí Me tiro la R Se me van a bajar ahora La vida Bueno Pues solo que le va a dar ¿No? Y fue una coña Con la lluvia De cuchillas Pega como para Gastro borracho Porque en lo que Pegas el combo En lo que cae al suelo Ya le has pegado Tres básicos Luego le pegas El de la campana Y le sigues pegando básicos Antes que puedas reaccionar Le llevo una pregunta De hostia Cuando esos sean críticos Vamos a reírnos, eh Que hay por ahí Vente aquí Que te va a matar Hija mía Yo te salvo Pero bueno Esto lo mato Por mis putos Ven aquí Chimpancé Que está escapado De la jaula Ven Ven que te doy Cacahuete Ven Pero pajera Ah, lo mato, eh Uff Tenía que estarle Tenía que quedarle Nada para recuperar La Q, eh Se lo lleva a recuperar Ahí estoy Don Bueno, bien Es que en verdad Lo curó la otra Y solo tenía que alejarse Solo ya me encargaba yo Bueno, coño Con la lluvia De cuchillas Está rotísimo Espera, vámonos por aquí Y ya cuando compremos Que compremos bien Golfo Espérate, me puedo Oh, dale al Al cangrejo mórbido Además está la otra abajo Jeje Vamos a aprovechar Logras que esto Voy a tardar de años Pero bueno, da igual, eh O sea, esto te lo hace Bastante rápido Con cualquier campeón Porque tienes que romper el OJT Oh Hostia, que gusto me ha dado, ¿no? A ver, vuelve a abrir el OJT Para mí, por favor Oh 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 Mira, ya está, sobrinillos Ya está Ya está bien que después Hacéis pajitas, ¿eh? Los sobrillos se tocan el ganso Y las sobrillas se tocan el fufu Que también lo sé yo A ver si os creéis que no Soy como Dios, sobrillos Yo lo veo todo Y os veo Os veo Os veo flotaros con mi lustre silueta Y mi lustre voz Venga Dándole al Rasca y gana Cuidado, ¿eh? Bueno, con la tontería Ahora que me fijo Con la tontería Va bastante fuerte No está mal 50 de far Con el vaco, ¿eh? En este minuto Y 3 kills de asistencia Y el Y el cangrejo mórbido Que me he ruseado Hostia, que bien Ya tengo el ITB este Tengo el ITB este Que está rotísimo Me lo quedo yo Me lo quedo yo Hostia, es que si encima Le doy el blue Ya me he quedado en la vida De experiencia, ¿eh? No necesitaba Eso Este cabrón Me lo voy a guardar en cara Ya toda la vida Hasta que acabe el asiso Bien Oh, este es mío, ¿eh? Esa es, esa es Oye, cuando se meta Cuando se meta en la E Cuidado, ¿eh? Loco Cuando se meta en la R y la oveja Tengo que empujarla con la W Y luego saltarle con el ITB Fuera de la E Y matarla, ¿eh? Eso tengo que hacerlo Eso tengo que hacerlo Antes de que acabe la partida Sobrillo, si no me quedo a gusto Que eso mata en la modo pro ¿Salta critiquillo o no salta critiquillo? Me cago en la mano ¡Esa es! Ah, doscientos y pico, ¿eh? No pego mal Pego buenos guantazos Cuando salta el crítico Doscientos y sesenta y cinco Nada mal Nada mal Nada mal Una vaquita buena Me hace feliz Me hace feliz O sea, le he chupado bien, ¿eh? Yo lo quedo con la lluvia de cuchillas Claro, tira al aire ¡Pa, pa, pa! Y después el golpe de... El golpe de la campana, ¿eh? Y después le sigue pegando ¡Pa, pa, pa! Vale, tenemos las tres líneas yendo bien, ¿eh? También hay que decir que hemos tenido bastante presencia Pero las tres líneas van guay Así que esta partida es bastante easy, ¿eh? O eso parece Ahora que ve No, lo que no quiero es que se rindan, ¿eh? Eso sí que sería terrible Vale, dale Un poco en el moflete Vale, el izquierdo ya está bien Cuidado, ¿eh? Ahora sí un poco en el derecho Voy a ponérselo a juego Esto te voy a hacer cuando te vea, golfo Te voy a calentar las mejillas un poquitín ¡Hostia! ¡Migo! No, es que no tengo R, tío ¿Igual me salvas a Tito? No, no, es que tengo el repuesto ¡Cuidado! Hasta ahí, hasta ahí, sobrinillo Por hacer pila a mi compañero, ¿eh? Que coste Que me tiré con todo Por cinco segundos Si tengo la R, la mato, ¿eh? Al menos a la oveja la mato Créanme Y choqué Bueno, mejor, mejor Darles un poco de oro Hasta a estos pobres golfos Que les hace falta Vale, va Me da la greva de verse Que ahora dan un montón De attack speed, ¿eh? Muchísimo Buah, lo que va a hacer Riven ahí Dale, amigo A ver que te vea yo Coño El heraldo se me pasa Hostia, si ganamos esta team fight Y Si tiramos todo, ¿eh? ¡Eh! ¡Me he quedado en el aire! Estoy corriendo por... ¡Soy Dios! Dios, Tommy Mi maco Dios Ha ascendido Por fin ha ascendido A la divinidad Queremos, queremos Mira, voy por el puto aire Si me ha bugueado con lo del Wukong, ¿eh? ¡Hala! Oye ¿Cuánto flow tiene esta vaca? La verdad que estoy liando con el heraldo aquí, ¿eh? Lo he dicho es que si esto salía bien ¡Pum! ¿Cómo le pego el guantazo en el aire a la chiquilla? A la pinche pija, ¿eh? ¿Vale? Joder Tres torres y heraldo El... El... No está mal Hostia, ¿verdad? ¡Ojo! ¡Hostia! Ya ve Se me cuida Vaya Square Se pega doble, ¿eh? La... La... La serafín La pija, ¿bebito? ¿Cómo ha abierto el fofo Y le ha saltado las dos gotas para el aire? Bueno No todas saben, ¿eh? ¡Ojo! Que no me quiten los pequeños Pinche golfa Hostia, que... Que corna te voy a meter en el ojete ahora ¡Vale, vale, vale! Joder, se me está pasando muchas ideas por la cabeza sobre todo a Greddy, ¿eh? Y todo a Greddy Necesito que haya enganchado a alguien Y ponerlo hasta arriba otra vez Hace la capilla Es crítico Aumentar la posibilidad, ¿eh? ¡Que deje de tirarme mierda, ratasquerosos! Oye, ahora, ¿qué puñetazo te voy a meter en la cabeza? ¡Fuera madre que te he marido ya, coño! Vaya un gilipo, vaya Es bueno Te voy a decir que no es como estompeamos este señorillo, ¿eh? Estompeamos y estompeamos bien Oh, shit Buah, la reviento, ¿eh? Oh, ese combo en la polla, ¿viste de dónde he llegado? Hostia, el mosquito No, no te lo crees ni tú, no te lo crees ni tú Buah, porque estaba el mosquito ahí, ¿eh? Pero es que si no me la hago con la polla, chaval Me la hago como quiero, ¿eh? Qué bonito, ¿eh? En la activa del... Es que quería probarlo, me da igual morir Así se tira un poco más la partida y puedo ver más build, tío Qué guapo La activa del ítem más el combo, ¿eh? Claro, es que te da el doble de rango, tío Como es un salto bastante largo Está OP eso, ¿eh? Se muere la pájera Ojo, ojo Que no sería la primera partida Empezamos haciendo un poco los trolls Como acabo de trolear yo ahora Y se acaban perdiendo, ¿eh? Y se acaban perdiendo Bueno, va Un poco de foco sobre el niño Que se nos va todo al traste Pero si es que me da la que vea Que me voy a tirar el cuello sobre el niño Es que me lo pasé demasiado bien Me lo pasé demasiado bien El caso es que la tía se tuvo que tirar la R Tal y como tocó suelo, ¿eh? Como tocó suelo O cuando me acabé el anabori, tío Que cada crítico te quita un 20% de los CDR Es que voy a tener combo todo el rato, ¿eh? A ver, Ezreal Me quiere usted explicar algo, creo yo, ¿verdad? ¡Cionó! Y eso está... Es que te da tanto juego el salto ese con Alistar, tío Y claro, normalmente le hubiese tirado Blue Smite Y le hubiese forzado el salto cargando la campana, ¿vale? En plan, salta o te pega el stun y no sales vivo Y entonces después ya le pega el combo O sea, una vez ha gastado Pero claro, con este ítem puede entrarle con el combo directamente Y luego a la que hace eso le saltas igual Y le pegas encima el daño del ítem Está de puta madre Y va bastante bien ese real Va bastante bien, ¿eh? La foca la madre de este pari Va a ser un payaso Va a ser un payaso Quería yo, la verdad Qué bueno Buena, Barry No me fue la tecla Como mola, ¿eh? Le he pegado con los dos puñetes ¡Pum! ¿Habéis visto? Le he pegado a mala leche, ¿eh? O sea, sí me gusta, coño Ese me iba aquí todopoderoso Ya, bueno ¡Hostia! Cada vez estoy más... Cada vez estoy más alto Cada vez estoy más alto Al fin y al cabo en el puto cielo Mirad por donde estoy corriendo ¡Ay, Dios mío! Cada vez se acerca más la divinidad este señor Vale, mira Le hemos tirado todo con los heraldos, ¿eh? A esta gente Cuidado, ¿eh? ¡Hola! ¡Qué bueno, soy! ¡Cómo le esquive el salto! Ahora estoy muerto Joder, me he quedado solo ¿Qué ha pasado? Se han muerto todas ¿Cómo? ¡Uy! ¿Por qué no me ha saltado el tercer crítico? Si me salto a un crítico La mato en el aire toda la vida, ¿eh? Le he quitado toda la vida Bueno, va ¡Hostia! No sé cómo hemos perdido eso Deleteado O sea, maté al mosquito, ¿eh? Lo maté fácil, además Lo que después me había envuelto en cuatro pollas Bueno, en tres Tres pollitas Bueno, no, no Que estaba real Dos, son dos Pero bueno Y choqué Qué lástima, tío Si me salta un crítico más ahí Y me la hago en el aire, ¿eh? Delante del otro dos Mirando Pero está bien Hombre, lo estoy pasando bien, tío Es que probar mierdas con este campeón No sé Es como La única La única razón Para no quitarme de en medio Sobrinillo La única razón Que me hace feliz Cuidado Ojo que estamos entiando mucho, ¿eh? Se muere Ojo, no se muere Porque Riven está absurdamente en tope Ahora mismo Cuidado De los campeones más fuertes ¿Eh, Riven? Ah, Timmy Joder, lo que se cura Ese pinche golfo Matémoslo, ¿eh? Vamos, vamos, vamos Tengo el item en cuatro, ¿eh? Mátalo, por favor Que si no me va a dar muchísima rabia Mátalo ¿Qué sabes? Siempre confíe Siempre confíe Bueno, pues le quitamos esto, ¿no? Es un poco locura, ¿eh? Vamos, va ¿Qué es esta vida Sino un poco de emoción? A ver, a ver Cómo sacamos esto para adelante A ver, están tan muertos La parte buena Que va Lo zanea mucho con las bombas Iba a entrar, ¿eh? Iba a entrar a matar a ese cabrón Vale, va No, estoy muy greedy, tío Esto es super greedy, ¿eh? Como sé que al que pille Es que al que pille Ahora mismo Cualquiera de ellos Que pille por suelto Lo mato, ¿eh? Ahora mismo En uno contra uno No me gana nadie Ya lo digo yo Es que necesito Las nabori muy fuerte Es que las nabori Van a ser la Son la clave de esta build, ¿eh? Creo que va a ser El ítem más importante Está super cheta Con este campeón Hostia, ya pego Peggo buenas hostias, ¿eh? A mí no me falta mucho Va a tenerla Hostia, cada vez estoy más alto, tío Mira por dónde corro ya Mira por dónde me corro ya Papá Cuidado Si no ha hecho una mierda Cuidado Que el monete sí pega ¿Qué por aquí? Dios bendito Vale, va Me quedan ahí menos, ¿eh? Eso ¿Un bichillo random? Déjemelo, por favor Déjemelo Déjemelo ¿Os imagináis que acabamos perdiendo esto? ¿Por hacer los troles? Podemos trolear Podemos traer Podemos acabar la partida ya Que no si hubiésemos querido, ¿eh? Pero es que ahora vamos a 17-25 Se han recuperado un montón Y se han llevado un chorro de shutdowns, ¿eh? Que se ve cuidado Que vas con un Vladimir Nunca se sabe Que ese campeón es cara Que flipas Vamos a poner un poco serio Ya, va Con las Navoris Sobrenillos Ahora se van a cagar Ahora se van a cagar Esta gente Ya tengo la R a nivel 2 Y todo Ahora me la comen Y me la comen bien ¿A quién voy a hacer explotar? Muy strange Cuidado Estamos sin Riven Está Vladimir arriba Esa es la parte buena De todo esto Ha ido guiando A la ru... Esta era la que yo esperaba ¡Pum! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Hostia! ¡No la había visto! ¡No la había visto, tío! Estaba pegada a perder No la vi, ¿eh? Si me da tiempo Dar el combo La mato Bueno, va Y choque Vale, bueno, va ¿Qué me hago, tío? Muitos críticos, ¿eh? Como sea Vamos a hacer el bailarín El bailarín, el bailarín Este item es buenísimo con la lista, ¿eh? También, créanme Pues como con la cuchilla negra Con la... Yo voy a cuchilla Le voy a pegar las tres hostias en el aire Después ya con el stun Prácticamente pillo El buffo de attack speed Y velocidad de movimiento, ¿eh? ¡No acabéis, por favor! ¡No acabéis! Dejadme probar esta mierda La putada es que el real tiene un bug No sé si habéis fijado Que ahora ha pasado Que si él tira la E Justo cuando le está pegando el stun Como que le da el stun Pero ni le da el stun Ni le hace el daño, ¿eh? O sea, me lo he bajado Literalmente a básicos A básicos y con el ítem, ¿eh? No sé si habéis dado cuenta Pero es importante saberlo ¡Corre, pajerita! ¡Corre, monta arriba! ¡Hostia, la pajera! Es que mirad cómo está ese campeón Vamos a poner el culo al mono Cuidado, ¿eh? ¡Oh! ¡Gasto el charco! Está muerto también ¡Ay! Si es que somos unos trolazos, tío Somos unos putos trolazos Joder, este Es que tengo Estoy metiéndome Demasiado crédito Y tengo demasiadas ganas De probar esta mierda, tío Y aún no he podido Buscar a alguien bien Por suelto Desde que tengo las naboris, ¿eh? Bueno, si antes pillan el real Y lo ha matado, pero ¿Qué dice? ¿Cringe? Ah, no Quinch Bueno, será cringe, ¿no? ¿Es que te da cringe? ¿Que uno ha listado a usted Pisoteando la cabeza? Supongo que sí, ¿no? Ah, no, lo de Riven Se refiere Es que no tiene sentido Riven ahora mismo Yo creo que es posiblemente El campeón más OP Junto a Vayne Es absurdo Es absurdo Como está Vayne Pilla una cantidad de CDR Que es que tiene la habilidad Todo el rato Se cura Excesivamente Se cura este Es que lo que se cura Es un sinsentido Y bueno Tiene daño suficiente Pues para el que pille Con uno de los stun De los 800 Que puede tirar con los saltos Pues te mate, ¿sabes? O sea Ya coño A ver si puedo agarrarme a alguien Joder Si puedo agarrar a alguien De los pelos del chocho Que es lo que me gustaría ahora mismo Ya os digo que ahora mismo Uno contra uno Me la comen Venga va Cuidado que no es tanque Mira con el Omnibam De la runa Como me cura un... Hostia Dele, ¿eh? A ver, tienen dos tíos abajo Hostia, lo que le estoy pegando 200 y pico al Baron, ¿eh? Vale, va Ahora me coño Unos coños Que vienen de gusto Unos madroños, perdón Unos madroñicos Que siempre entran bien Uy, este es real Mira, mira Minife Mira, preparen Preparen las cámaras Preparen las cámaras ¡Ah! ¡Oh! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Ay! Es que está bueno Para jugar a los modos asesinos Esto para buscar a la gente Por suerte Ya os digo Que por suerte No te gana nadie No te gana nadie Es que no salen Del CC vivos, tío Hostia Y lo maté con el Estudio Y tenía el combo Ya otra vez, ¿eh? Con las Navori Y tenía otra vez el combo O sea, ese tío No se llega a morir ahí Si es un Bruiser En vez de un Erreal Y recordad que Un Erreal No es No es Glass Cannon, ¿eh? Ese tío tiene 400 de vida extra 400 de vida extra Un carry normal O sea, cae del aire De la cuya Muerto, ¿eh? Pero es que este Viral Le pegué el esto De la campana Y tenía otra vez el combo Es que no salen del CC Con las Navori, tío Por eso digo Que uno contra uno Poco le puede ganar Alistar ahora, ¿eh? Con esta build Uy, espérate Uy, crítico mata Que espirma Velocidad de movimiento A ver qué hacía ahora A ver qué intenta yo hacer ahora Hostia, voy a seguir Buscando gente Para matarla, tío Nada, es que Es que no puede nadie conmigo Ni el Vladimir, ¿eh? Con él me lo bajo fácil igual Le metería el combo Le metería 3 hostias Y después se metería en el charco Para que yo no le meta Las campanas Pero a la que salga del charco Le salto con el ítem Y le meto el stun Igual, en lo que dura el stun Ya está muerto ¡Métete las bombitas por el culo! ¡Métete las bombitas por el culo! ¡Qué pupa ahí, tío! Mira, 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 mira Mira, mira, mira Contra la pared ¡Chin, chin, chin! ¡Siempre sí! ¡Me ha quitado la gloria! ¡Me ha quitado la gloria! Si estaba furbida con la R tirana Me iba a matar ¡Me ha quitado la gloria! Aunque lo he matado yo ¡Y choque! ¡Y choque! Pero es que a mi viento Lo he matado y tenía el combo Otra vez Pero es que tenía el combo Otra vez Y tenía el ítem Todavía por usar Es que no pueden hacer Absolutamente nada Y lo bueno es en Tifa Porque aún y con la R Aguanto un poco más Pero Aunque bueno Las Tifa normalmente Me llevo uno por delante Al que pillo Pero tiene la contra De que Solo aguantas con la R Y tampoco tienes que De hipertanque O sea, aguántalo justo Eso sí Al que pillan Los plotas Pero para coger gente Así por suelta Esto es la polla ¡Vamos a mí la kill, cabrones! Esto no me viene la kill Que gusta mucho la kill Pinche golfo Mira lo del ítem Tío Ay, me da igual ¡Hostia, se murió! Se murió ¿Sabías que podía confiar en ello? ¿Habéis todo lo del salto del ítem Con la W? Es que lo puedes tirar Del tirón Tío No se lo esperan nunca ¡Hostia, qué guapo! Pues nada, sobre mí Espero que haya gustado Muchísimo la partida Tenga ganas Porque es el clásico El banco que ha crítico Es el clásico Fue el primero Que iba así jugando Un poco de forma diferente Y está guapo, ¿eh? A ver, en uno contra uno Es Dios Directamente Es que no tiene CDS Está todo el rato en el aire Y pega como para otro borracho Así que nada, gorfo Espero que haya gustado Mucho la partidilla Y nos vemos la siguiente ¡Venga, cabrones! Hasta luego